Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es... El Doggy Doggy, 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 Doggy Doggy, 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 Doggy Buenas tardes señores Doggy, 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 Doggy Oh perdón, bravo maestro Muy bien, buenas tardes, feliz jueves para todos Ahí está el podcast del maestro Doggy, de los más escuchados Muy pronto voy a llegar al podcast de Erasno y la Chocolata Y voy a poder vencerlos, pero esto es despacito Y es por orgullo, no por otra cosa Así que, bueno, pues vamos, les tengo algo muy interesante el día Hay muchas llamadas, pero hay llamadas maestro, mire Quiero nadar con usted Muy bien, ¿cómo se llama? Franco Franco, buenas tardes Franco Buenas tardes ¿Cómo estás Franco? Bien, bien, aquí estamos Qué bueno Franco, pues acá estamos nosotros Eh, qué tal, cómo va todo Es que escuché, cuando venía en el carro y me escuché que estabas hablando de El antecedente de la mujer y sabes de que está bien cabrón Sí, está muy difícil, pero hay que, hay que, es el sabor de la vida, ¿no? Saber buscarle, horgarle y cambiar y todo Y sabes de que sí está cabrón, porque yo en realidad, pues, con esta persona tenía dos meses Dos meses y medio y, y tú sabes, empezó a sacar un hilito y empezamos Y sabes qué, pues, yo esto y esto otro y esto otro Puta madre, me platicó su pasado Oye, bro, oye, oye, bro, eh, nada más no me digas malas palabras, pero también para decirle a la gente que tú hablas y estás hablando del tema que hablaba el otro día Sobre cuando la gente, cuando las mujeres te dicen, yo no quiero hablar de mi pasado, yo no quiero hablar de mi pasado, pero es, es porque el pasadito que tienen no les conviene Y saben, ya ves que son bien presumidas y tienen un pasado limpio, dicen, pues, hablemos de mi pasado, no hay problema, pero las que no, ya sabes Y luego, entonces a ti te decía así la mujer, no hablemos de mi pasado No, simplemente, pues, se llegó, se tocó el tema eso del pasado, ¿no? Y, y yo en realidad, pues, yo quería una relación, pues, seria ya para quedarme con esta persona, sí Y valió, porque me platicó el pasado y, ¡ah, madre! ¿Y qué pasó? Dije, me aventé Me vine, me vine, no dije nada, y dije, ¿sabes qué? Después nos vemos, me vine y me aventé dos días sin hablar, sin nada, pensando Y dije, oye, no, chico, con cinco, seis maridos, yo voy a hacer el siete para los de aparte Y dije, no Y traté, 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 traté de cómo te iré de superar, superar, me aventé seis meses Bueno, y esos dos meses y medio, tres meses, me aventé como otros dos, tres meses queriendo superar Y la verdad, ¿para qué nos hacemos tontos? No se supera, y dije, no Pero, ¿cuánto tiempo tenías con ella? Dos meses y medio ¿En dos? No, pues, no, no, no era mucho, bro, no era mucho, pero tú ya te habías clavado con ella Sí, sí, ya, ya, pues, tú sabes, ya había de todo y todo, y, pues, tú sabes, diferente Entonces, yo dije, pues, chico, el pasado no pasa nada, ya el pasado, pasado, pero no, en realidad Ya cuando miré definitivamente, dije, no Ya después, yo antes, a esos dos meses y medio, salíamos a las tiendas y todo abrazado Tú sabes cuando andando un lupo esclavado Sí, sí, como tiene que ser Pero, ya cuando me platicó el pasado, ya sabes qué, caminaba yo y me abrazaba y me daba hueita y volteaba Dije, como, en realidad, mucha gente me conoce A ver si no había uno de esos 30 exesposos aquí A ver si no hay uno, y si es cierto Y vas a creer que por más que élite la lucha, no pude superarlo Apenas hace dos semanas, tres semanas que me decidí, ¿sabes qué? En realidad no pude superar ese pasado que tienes Y si, en realidad, esa persona no es para tener una relación firme, no es Pues, es lo que van a decir, que eres machista y todo ese rollo Pero, pero es muy interesante que venía después Y por algo esta mujer había cambiado tanto de maridos Porque ahorita te van a decir, la gente lo que te va a decir es Ah, seguramente este hombre era feliz y por culpa del doggy Porque, recuérdense, él lo hizo antes de que yo hablara de esto Pero él lo hizo, iban a decir, ese señor que estúpido Porque posiblemente, tal vez era la mujer de su vida Y la dejó ir Entonces, señores, que ustedes están tontos O se hacen, o quieren jugarle al pedo y hacer show aquí Señores, este venía siendo su pareja número 6 ¿Qué tenía esa mujer detrás? ¿Qué había? Porque uno está, dos dices, pero ya, tres más Cuidado No, qué bueno que te deshiciste de eso a tiempo Ay, qué bueno que lo hiciste a tiempo, dos meses Imagínate, Brody, lo que venía y todo ese asunto Pues bueno, Brody No, 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 el problema, fíjate, doggy Que todavía dos meses y medio, tres Y todavía, hasta ahorita teníamos como casi siete meses Pero traté de superar, superar, sí me entiendes Pero en realidad, no, no, dije, no Yo quise superar, pues ya después la desconfianza Y todo, dije, bueno, qué tal si está un c*** aquí, otro allá Y esto, dije, no, 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 dije ¿Y qué te decía? ¿Por lo que te platiqué? ¿Ya no quieres conmigo? No, sí, me dijo, me dio, ¿cómo? En realidad me dijo Me arrepiento de haberte platicado mi pasado Dije, yo te platiqué el mío y aquí está Pero el problema fue de que ya después Oye, el teléfono de él lo traía en mi bra, lo escondía y esto Entonces yo ya nomás estaba analizando Entonces llegó el momento que dije, no, dije Yo a mí fue lo que le dije, mira, aquí está mi teléfono aquí enfrente Yo lo ponía enfrente en mi troca, en mi carro Aquí está, me llamaban mensajes y todo, ahí está Y llegué ahí escondida, se salía y esto, dije, no Ah, bueno, ah, 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 bueno Pues eso todavía es más delicado que te da con todo el pasado O sea, olvídate ya, entonces ahora vamos a eso Escondiéndose, viéndose sospechosa, todo ese rollo, pues Y yo lo ya desconfiado Ah, dije, no Y sabes qué, apenas hace tres semanas que Me decidí, dije, ¿sabes qué? Porque yo ya estaba bien clavado en realidad Pero me decidí, dije, no El pasado sí cuenta en realidad Ya después como te dije, ya no podías No podías, no podías andar Pues yo ya en realidad íbamos a las tiendas Que a la Walmart, a esta tienda o a la otra tienda No, pues en pura tienda cara andabas tú Yo ya caminaba enfrente o atrás y así Y antes de que me enfrecaje, pues me valía Tú sabes, abrazaba, güey, sí, güey, sí, todo Después se me abrazaba, me daba beso y volteaba yo Y dije, no, a lo mejor va a estar por ahí A lo mejor quiere darle celos al güey que está por ahí Y no, 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 ¿sabes qué? Todos los hombres, no hay que ser unos tontos El pasado, el pasado no De una mujer, olvídate A lo menos sería muy tonto Pero no lo supera Pues te voy a decir Para todos es diferente Pero yo sinceramente A mí que me digan lo que quieran Yo no quiero una mujer con un pasado así Ustedes si quieren agarrarlas, agárralas Nada más que acuérdense que lo que viene Acuérdense Y no crean que ustedes van a hacer la diferencia Si cinco o seis fueron igual No, yo voy a ser diferente Brody, cuídate mucho Gracias por hablar conmigo, ¿eh? Ok, ándale, pues, cuídate Y muchas gracias Y me gustó tu programa Gracias, brody Todos los hombres Pasado, el pasado es pasado Y allí está Ahí quedó Muchas gracias por tu tiempo Cuídate Y seguimos con más aquí Con su maestro Doggy Más adelante tengo la clase larga Si usted me escucha en México Pues no hay clase larga Pero está el podcast Vaya al podcast que se llama El maestro Doggy Hasta mañana Doggy, Doggy 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 Hip, hip ¡Hip, hip! Muy bien, señores Gracias por estar en sintonía Feliz jueves Y que mañana viernes Se la pasen bien A su Viernes Santo Y bueno, los que van a ser parte de algo O van a asistir a alguna actividad Pues bueno, ya lo saben Pues estamos muy Pues deseándoles lo mejor Y quiero decirles que Pues voy a hablar de un tema muy interesante Fíjense ustedes Oiga maestro De esto que se Encontré algo Y disculpe Que le dé a decir el caballazo Pero es que Además es un tema bien interesante Bueno, ya está hace rato Garbanzo Pero a ver Es que a veces no me hace caso Yo le hablo y no Tome Vamos a ver Dice aquí El título del papel Que me da el garbanzo Dice Novios Golden Retriever ¿Qué significa Golden Retriever? Esta es la nueva personalidad De unos hombres Muy bien Si estás en una relación Y te preguntas Si tu pareja Podría ser considerada Un novio Golden Retriever Aquí hay algunas señales Que las debes De tener como antena ¿No? De estar atenta Dice O sea es una Para mujeres De como que les dice Si tienes un Golden Retriever Para nada más como Pues un dato El Golden Retriever Es este perro Pues es grande Un poco Lanudillo Suelta Bellillo Y dicen que es un perro Muy fiel Y pues muy Les gusta nadar Les gusta jugar Mucho Le llaman en inglés Outdoor Muy 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 De andar afuera Y dicen que ahora Hay una nueva onda Que se llama Golden Retriever Un tipo de hombre Voy a ver La nota que me Pasa aquí El garbanzo Seguramente has escuchado Varias veces Que todos los hombres Son iguales Sin embargo Esto no es del todo Cierto Ah ¿Dónde va? ¿Dónde va? Permite Aprendí en la psicología Que a veces hay que agarrar aire Y caminar Para un poquito de Para tranquilizarte Inhala Exhala Delfín Seguramente has escuchado Varias veces Que todos los hombres Son iguales Sin embargo Esto no es del todo cierto O sea Oye La que escribió esto Gracias De veras Que bueno Que aclaras Que no todos los hombres Son iguales Es algo que Sinceramente Nunca habíamos hablado De eso Porque no creíamos Que fuera verdad Es más Ni existía Una mínima posibilidad De pensarlo Que todos eran iguales Que hubiera un hombre Diferente Pero este tema Que me da el garbanzo Seguramente es algo Que nos va a ayudar A reflexionar a todos Y nos haga pensar De que el hombre A pesar de que Pareciera que todos Son iguales No Ok Bueno Sigo leyendo Todavía ni empiece ya Es que brody O sea Aclarando No No es del todo cierto Que todos somos Bueno Desde hace algunos meses Desde hace algunos meses Han aparecido videos En redes sociales Donde presumen Haber encontrado El amor ideal Y casi perfecto Con un novio Golden Retriever Se trata De hombres Que tienen una personalidad Que se asemeja A las características De esta popular Raza de perros O sea Para que me entiendan Traducirlo aquí Es Encontraron El amor de su vida En un novio Golden Retriever Que es como Como pues muy Muy fiel Muy ¿No? Las características Así que es ese perro Y entonces Ya tienen una personalidad Así Y están enamoradas Dice Si tú también Quieres estar segura De que has elegido A tu compañero ideal Aquí te compartimos Las claves Para que sepas ¿Qué significa ser Un novio Golden Retriever? O sea Mujeres Diciendo a las mujeres Ojo Sus características Y como Este tipo de comportamiento Puede influir Positivamente En una relación ¿Qué significa Un novio Golden Retriever? Dice Son Los hombres Que tienen Cualidades Positivas En su personalidad Y que casualmente Se parece A la forma De ser De los Perros Golden Retriever Siempre leales Y cariñosos Suelen ser Amigables Leales Confiables Y llenos de energía Y afecto Al igual Que raza canina Son compañeros Entusiastas Siempre dispuestos A darte su apoyo Total Y amor Incondicional O sea Vean las características Del perro Que le dicen Es como El perro Golden Retriever O sea Amigable Es leal Confiable Tiene mucha energía Es un compañero Que siempre tiene Entusiasmo Para hacer cosas Y siempre está ahí Para apoyarte Y darte todo Todo su amor Incondicional Y ya son las características Del Golden Retriever El cual Pues obviamente Es un buen perro Y ahora sí Que puedes tener Un buen perro En casa Dos Características Dice Los hombres Golden Retriever Son amables Y dedicados Son conocidos Por Lealtad Al igual que su comportamiento Canino Son profundamente leales A sus parejas Y comprometen A fondo En la relación Sé que estos perros Tienen una pareja Ahí Fieles Optimismo Y energía Poseen una actitud Positiva Con una energía Contagiosa Que puede iluminar El día El día De cualquiera Amor incondicional Ofrecen amor Y apoyo constante Siempre buscan Lo mejor Para sus seres queridos Paciencia Y comprensión Tienen la capacidad De escuchar Y comprender Se muestran Empáticos Y con pacientes Y son pacientes En situaciones Difíciles Entonces Ese es un perro Golden Retriever Tú tienes mujer Un brody Que es un Golden Retriever Pues ya está Leales Optimistas La energía Mucho amor Ofrecen apoyo Pacientes Tienen comprensión O sea Un robot O sea Este Lo Lo interesante De esta nota Que veo Es de que Mujeres van a leer Esta nota Y van a decir Güey Mi esposo Si es leal Mucha energía Optimismo Amor incondicional Pero no me tiene paciencia Entonces yo creo que no No es lo mío Este güey No me comprende A veces No me escucha Entonces no Entonces ¿Por qué no te escucha? Porque el brody Tal vez no tiene energía O ese optimismo Tal vez enfrente Tiene una mujer Que no lo No le da No lo Lo motiva A tener energía O tal vez Digo no es una excusa Pero tal vez No es tan leal A ti Porque tal vez Tú no le eres Leal a él ¿No? Entonces el problema Aquí Brody Y siempre ha sido Con mujeres Y hombres Es que la mujer Idealiza Pide Quiere Quiere que lo ofrezcan Se pone En el mostrador Y para ver Quién Quién da más Y lo vemos en redes ¿No? Así como que Ok Este sí a la fregón Y está bien Y está bien Yo no tengo Tengo ningún problema Con que estén Buscando su Que estén En sus opciones El pedo es que ya Tienen una pareja Y siguen todavía Buscando opciones O sea El problema No es que estén Solteras Y busquen opciones El problema El problema es que ya Tienen a alguien Y siguen buscando opciones Para cuando la riegue el otro O le haga un gestito Algo Diga No No El que sigue Hay una lista O sea Tú bro Cuando hablas con una mujer En redes sociales Instagram Inbox O DMs Tú piensas que eres el único ¿Verdad? Ay Permíteme Este es tu cabellito Permíteme Ya Ya Estás bien Cosita Ok Eso Eso lo omito Espaldita Ya Pero está bien Digo Que si están solteras Busquen opciones ¿No? ¿Por qué no? El rollo es de que ya Le tiran el rollo al mismo Ya tienen un güey Y siguen ¿Verdad? Por eso siguen subiendo esas fotos Algunas tienen sus perfiles Abiertos Otras agregan a quien quieren A quien sean Y luego les dice el bro Oye ¿Y ese que agregaste? ¡Uh! El celoso O sea Si no tienes confianza en mí Ok Bye Y el bro No 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 Como crees mi amor Si 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 ¿Por qué lo dejas pasar? Ah ¿Tienes desconfianza? El maestro Dogi dice que está basado en la confianza en la relación Sí Pero a ver También no vengan con Las redes sociales ahora muestran muchas cosas. Videos donde están perreando, donde enseñan casi todas las boobies y todo ese rollo. Si yo tengo una novia y yo le diría, ¿conoces a todos los que te siguen? No. ¿Para qué te siguen? ¿Para qué? Es en buena onda. ¿Necesitas que te suban el ego? ¿Necesitas que eres tan insegura que necesitas subir una foto tan llena de filtros para que te den likes, comentarios y te pongan llamitas y te pongan caritas con ojos de corazón? Y te pongan ahí duraznitos y que te pongan los señores rabo verdes ahí con una rosa. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, para... ¿no? Tú no eres suficiente, brody. Y no la estás aislando de sus amigos, no la estás aislando de su familia. Ojo, se confunde. Estás diciendo, ¿qué haces ahí? Pero ese va a ser otro tema. Por lo pronto sigamos con el Golden Retriever. El Golden Retriever es este, brody, que según tiene todas estas características que ya les dije, si ustedes le van cambiando, pues me escuchan en el podcast. Y si está en el podcast, pues hola. A todos, gracias por escucharme siempre. Compártanlo. Dice, si tu pareja no respeta tu límite, ¿cómo debe identificar un novio retriever en tu vida? Si estás en una relación y te preguntas si tu pareja podría ser considerada novio Golden Retriever, aquí hay algunas señales a las que debes estar atenta. O sea que, pues igual que uno anda viendo sus opciones, ¿no? Dice, siempre está ahí para apoyarte, sin importar las circunstancias. Muestra entusiasmo y alegría cuando hacen actividades juntos. Es confiable y constante en su afecto y compromiso. Es confiable y constante en su afecto y compromiso. O sea, imagínense, brody, estas mujeres le enseñan este papel a su novio y le dicen, mira, mi amor, tú eres Golden Retriever. ¿Qué es lo que están haciendo? Psicológicamente le diciendo, aquí dices, es confiable y constante en su afecto y compromiso. O sea, siempre, siempre. Una máquina de afecto y de, o sea, no puede parar, ¿no? No, te aseguro que hay brodys escuchándome ahorita. Duermen, despiertan para, viven para la novia. Y ojo, no estoy diciendo para esposa, para la novia, brody. Es, este, buenos días, esto, lo otro, todo. Ay, cuidado con que te descuides porque aquí tienes que ser constante. Oye, antes, este, esto, y ahora ya nada más lo haces tantas veces. Antes, antes lo hacía cien y ahora nomás noventa y nueve. ¿Por qué? Ya no eres igual de constante. Ese tipo de ritmo, brodys, los van a acabar. Yo sé que muchos de ustedes le hacen al valiente y especialmente los que van empezando. Ese ritmo no lo van a aguantar, brody. Ni siquiera Tommy Motola y Italia lo traen. Entonces, nada más para que tengan presente ese tipo de... Eso es muy bueno. Todos sumisos, inclinen la cabeza ante el señor. Y demos gracias al don, por supuesto. Ya, 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 garbanzo, calmado, calmado. Bueno, dice, se comunica abierta y honestamente buscando fortalecer una relación. O sea, el Golden Retriever es este, brody, perfecto. O sea, el hombre Golden Retriever es el hombre perfecto. Dice, beneficios de salir con alguien con esta personalidad. Ah, man. Salir con un hombre que tiene una personalidad Golden Retriever puede ser una experiencia increíble. Son personas que suelen ser compañeros empáticos y atentos. La palabra empatía significa que le duele y siente lo que a ti te pase, pues. Digo, aunque a ti te valga madre, mujer, lo que el brody sienta. Y eso es lo importante. Lo importante es que él sienta lo que tú sientes. O sea, recuerden, de eso se trata. Para muchos es estar a la orden de su madame, incárcele y hacer de todo para que la señora no se ponga mal o caprichuda. Bueno, además darán estabilidad y alegría a su relación. Estos Golden Retrievers están en su naturaleza ser leales y cariñosos. Tienen esa personalidad cariñosa, leal, que eran un ambiente de amor y confianza, donde los dos se sentirán valorados y apoyados. Y la verdad, les voy a decir algo. Golden Retrievers no hay. Todavía no termino de leer esta nota. Y no hay las descripciones tal cual aquí. ¿Puede haber intentos de hacerlo? Sí. ¿Cuánto va a durar un intento? Y puede ser que en el camino de que este brody vaya encontrándose con que, pues sí, soy ese güey, todo lo que ahí dice, porque te amo, o estamos en el enamoramiento, te facilita un poquito el ser atento, amable, todo, o sea, todo. Porque habla de un brody que tiene todo, que no le falta nada. Entonces, pero llega un cansancio y el problema aquí es que va a explotar la mujer. La mujer va a decir, oye, pero, y le van a decir a las otras amigas ahí, pero si es buen chambiador, es bueno, es fiel, te trata bien. Sí, pero en esto y en esto y en esto y en esto y en esto no, mira. Porque leí aquí lo del gol en Retriever y él no es un gol del Retriever, ¿no? Y recuerden, las mujeres se llenan con algo. Con nada. Es un méndigo fondo vacío. Es, si tú les das, nunca van a decir, ah, ya, ¿no? Bueno, a ver, en el sexo sí, pero, bueno, conmigo, conmigo. Pero en otras cosas es de, ¿no? De así de, oye, si me regalaste, cuando nos conocimos un Honda, hoy me regalas un, el otro día me regalaste y pum, pum, ¿cuándo el deluxe, no? ¿Cuándo un exótico? ¿Cuándo el Lamborghini? Bravo. Ah, mira, solas salieron las. Bravo. Bravo. Hace la computadora y le contesta sola. Ah, bueno. Gracias, muchachos. ¿Cuál computadora? Aquí tenemos dos. Brothers con sus trompetas. Jamás computadoras en este lugar. Todo, risas, aplausos son de verdad. Ok, este, y bueno, dice que es importante reconocer que existen muchas otras personalidades en la relación amorosa, aparte de la del gol en Retriever. Dice que cada una tiene sus propias fortalezas y desafíos y lo que funciona para una pareja puede ser no ideal para otra. La clave es la comunicación y la comprensión mutua para asegurarse que las ambas personas se sientan felices y satisfechas. Oigan, esto es, es decir, les existe esto, pero este, tal vez no lo que tú quieras. No, ya valió madre, la mujer lo vio, lo quiere. Fueron a la tienda, olió el perfume que olía bonito y costaba tres mil dólares, pero le dieron otro que olía rico también, pero no, ya olió el que olía más bonito. Ya, no va a regresarse. Ya le presentaron el gol en Retriever, van por su gol en Retriever. Esta, así que, ah, no, pero mira, acá tenemos señora S. No, el vestido le gustó, ese fue. ¿Qué quiero decir? Bueno, ahorita regreso, ¿qué quiero decir con eso? Venga, maestro. Regresando, les digo. ¡Hip, hip! ¡Toby! ¡Toby! ¡Hip, hip! Muy bien. ¡Bravo, maestro! Buenas tardes a todos. Les decía que, este, pues, bueno, estamos hablando de la personalidad de un perro gol del Retriever, que es un perro con características, pues, un perro perfecto, o sea, es amable, cariñoso, atento, leal, está ahí a ver qué quieres, pone su carita ahí, sus ojitos bonitos y todo el rollo. Bien. Y están diciendo que es una característica de un hombre, pero a la mujer ya se lo presentaste. De por sí la mujer idealiza al hombre. El pedo que las mujeres viven frustradas no es que el hombre sea malo y sea lo que dicen y que está, sino que ellas idealizaron a alguien. Es como si ustedes, mujeres, entiéndanos a los hombres y un día decimos nosotros, pues, mi vieja tiene estrías y mi vieja, pues, nació en mis hijos y está toda aguada en la panza y le hicieron cesárea y está con su marcota y todo. Oye, güey, ¿y qué pensabas? Pues, que no, güey. Estabas tú idealizando algo, estabas creándote una mental que no existe. O sea, somos humanos y de repente pasa eso y, pues, sí, hay unas que le echan más ganas para no, ¿no? Hay otras más huevonas que dicen, ah, es que yo no soy rica. Esa es la que da la Thalía. Esa es su excusa, ¿no?, de muchas mujeres. Sí traigo mi panza suelta, pero es que yo no soy rica. A mí no me cuidan los niños y no sé qué. Y unas bien pobres que se ponen las pilas y se ponen en cinta y no andan poniendo excusas. Porque algo que reina en el mundo es la excusa. Eso para todo. Pero bien, pues, bueno, entonces, este, hay mujeres que buscan el Golden Retriever y, la verdad, no somos perros ni somos Golden Retrievers, ¿verdad? No somos Golden Retrievers. No existe un hombre Golden Retriever, muchacha. Al final ellos terminan diciendo de que hay personalidades que se adaptan a otras y que puede ser que no sea lo que para ti, para otra. Y es verdad. En eso sí vamos a coincidir porque hay mujeres que dicen, la verdad, Doggy, lo dejé porque era bien empalagoso. Era bien empalagoso, sí. Y otras mujeres que dicen, la verdad, me gusta un hombre que sí, que esté acorrucándose conmigo, que sea empalagoso. Y no era nada de empalagoso y lo dejé ir. Y tienen razón. Hay unas que, pero todas coinciden en algo. ¿Les gusta que siempre le estén regalando cosas? ¿Les estén dando cosas? ¿Y si no se las dan? Mira, tú le puedes mentar a su madre. A veces hasta la puedes golpear. Le puedes poner el cuerno. Pero mientras le des cosas, no hay problema. En la mayoría de los casos no se hagan. No lo estoy inventando. Ni estoy promoviendo que les hagan algo. Nada más estoy diciendo lo que existe. Si tú eres un mendigo, un güey que no tiene nada, y un día le pones el cuerno o le pones la mano encima, bye. Pero sí es el brody que la tiene acá. Y un día le dices, oye, perdón. Te perdono, mi amor. Sí. No, hija. ¿Se entiendes? Pero tanto así pueden llegar a... Entonces eso... Eso es una humillación muy fuerte. Brody, ¿y no las has visto? Andan con señores viejitos, gordos, ahí y besándolos y todos dicen que los aman, pero son gente de lana, bro. Dice, aunque este término es relativamente nuevo, el del Golden Retriever. Miren, están creando una categoría que se llama Golden Retriever. ¿Para qué? Son mensajes que les están tirando a ustedes y ellas para decir, ¿sabes qué? Porque nosotros sabemos que ustedes pueden, muchachos, ¿no? Sabemos que ustedes pueden y obviamente lo van a hacer. Usted... O no, viejo. Y a ver los mandilos. Sí, mi amor, yo voy a ser tu Golden Retriever. Y luego con musiquita romántica, te están creando una categoría. Por si hay güeyes bien tarados y le ponen ahora que eres un Golden Retriever, entonces ahí van a caer muchos en estos juegos, ¿no? Entonces, oye, Pascual, mi Golden Retriever, ¿qué onda, mi amor? Sí, yo soy su Golden Retriever. Yo oí el otro día el doggy y yo soy su Golden Retriever. O sea, lo que dice aquí, aunque este término es relativamente nuevo. Es nuevo, ¿eh? Oiga, maestro, pero esto en realidad ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo sin necesidad de mencionar que es un Golden Retriever, ¿no? Porque me ha tocado estar en reuniones donde hay hombres y mujeres. Deciramente mujeres, tú. Sí, sí, no, bueno. Y entonces entre ellas hablan de qué tan bueno es su marido para ciertas cosas. Por ejemplo, mi marido, cuando se descompone algo aquí en la casa, nosotros no le hablamos, él la arregla. Entonces esta va y le platica a aquel, oye, fíjate que a Sandra cuando se le descompone, su marido la arregla y este güey sin saber se avienta. O sea, que quiere ser como un Golden Retriever sin que le digan que es Golden Retriever. O sea, simplemente quiere copiarlo de la otra. Es una competencia, maestro. Y estos cuates ahí van, como dijo usted, claritamente, bien mensotes, a querer convertirse en algo que no son, pero solo porque aquella está en su competencia. Maldita sea. Claro, claro que sí. Yo he sido testigo de Brody's que le compraron un carro fregón a su mujer porque la mujer del otro tenía uno así. Pero eso es una tontería. He sido testigo de eso. O sea, y no es como coincidencia. O sea, se parece que no es. Ah, no, 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 pues ya te dije cuál coincidencia. O sea, eso es. Pique, pique. Especialmente entre hermanos para saciar a la esposa porque el día del party no puede llegar la concuña con un carro más madreado que el otro. Son competencias donde los hombres los traen todos estresados a los mensos. No vayamos tan lejos. Sale la mujer, la amiga y le dan un ramo de rosas y pum, la publica en Madriza. Se le hace, pero hasta le tiemblan las manos antes de publicarla. Así que, ay, rápido. Para que vean las otras. ¿Quién es este? Y las otras vean y digan, oye, Marco, mira lo que le dieron a Leti. Y tú, bro, y tu actitud debe ser, porque yo soy tu maestro, estoy aquí, y decir, oye, qué fregón. Me gustan. Están muy, muy chidas. Pues, qué fregón. Oye, este, y tal, a lo que sigue, no seas el güey de, oh, te gustan esas, ese es el color que te gusta. Y ahí va el estúpido este. Cuando no está la vieja, es que ahora traen ya hasta el nombre de la florería, a veces la etiqueta ahí en el, en la base. Sí, sí, sí. De Leflur. Leflur. Ok. De la cajita red. Sí, sí. Y puna, mandarle flores. Hijo. Y cayendo ustedes en el juego de las viejas. Así es, brody. Pues, yo decía el otro día que uno de los días más tontos es el día de el amor y la amistad, porque no es el día del amor y la amistad, es el día de, de la mujer. Es. Entonces, o sea, ya, yo sé que el tiempo ya se acabó, maestro, pero entonces es, ellas son como la César Milán de nosotros los hombres, los perros, ¿no? Porque si son, ellas nos ven como perros, ellas se dedican a entrenarnos desde que empiecen a tener uso de razón. Entonces, y los hombres, como son más nobles, basado en lo que yo entiendo de lo que usted habla, pues siempre hemos sido unos perros con las domadoras estas. Los hombres hemos sido muy nobles, muy trabajadores, hemos sido más fieles de lo que nos tachan y hemos sido gente que ha sufrido mucho como especie, somos una especie humana y en la especie humana hay una división, que yo la veo así, hombres y mujeres, y nuestra división es una división muy trabajada, muy, pero sin embargo, muy, muy poco reconocida, ¿no? Si hacemos una legión de güeyes y ahí, ahí, y ves a Carlos Brody partiéndose la madre y ellas, ojo, mucho ojo Brody con esto, hay mujeres que le dan crédito a su Brody, pero también hay que ver qué tan auténtico es ese crédito, o es nada más para mantener la máquina y cuidado con estas mujeres creadoras de contenido a favor de los hombres, si hay mujeres, las mujeres deberíamos de, están buscando likes y seguidores, porque hay Brody que me gusta como piensas y al esposo, al novio en la casa lo tienen de la fregada, así que cuidado con esas creadorcitas de contenido que según hablan a favor de los hombres, son mujeres Brody, levanten la mente, antenitas, jefe, hasta mañana, que descansen, síganos en el podcast, el maestro Doggy.